Si tienes un presupuesto limitado y quieres un proveedor de VPN barato, pero confiable que proteja tus datos y te ayude a acceder a contenidos, has venido al lugar adecuado. En este video te voy a dar el mejor código de descuentos CyberGhost 2024 para hacer la oferta aún mejor para ti. Además, voy a cubrir los precios y características del proveedor. Además, como dato curioso, con mi código de descuentos CyberGhost, la suscripción será más barata que un café con leche. Así que, estate atento. Por cierto, si tienes prisa, puedes aprovechar la oferta de CyberGhost escaneando el código QR de la pantalla o haciendo clic en el enlace de la descripción. Si no estás apurado, repasemos rápidamente los precios. Entonces, ¿qué planes de suscripción ofrece CyberGhost? En primer lugar, está la suscripción mensual. Personalmente, no la recomendaría, ya que es tremendamente más cara que los planes de suscripción a largo plazo. Solo es buena si necesitas la VPN por poco tiempo o solo quieres probarla. Pero aún así, CyberGhost tiene una garantía de devolución de dinero de 45 días. Así que, optar por una suscripción más larga sigue teniendo más sentido. Y si no te gusta, simplemente te devuelven el dinero. También está la suscripción de 6 meses, que resulta ser más barata que la suscripción mensual. Pero de nuevo, no se obtiene el mejor ahorro a largo plazo por las mismas razones. Y por último, está la suscripción de 2 años. Su precio es realmente convincente, especialmente si utilizas mi descuento CyberGhost. Si eliges esta suscripción, CyberGhost te convierte en uno de los proveedores de VPN más baratos del mercado. Así que recomiendo encarecidamente la suscripción a largo plazo, ya que es una buena oferta incluso sin ningún descuento CyberGhost. Pero se vuelve mucho mejor con el descuento adicional. Muy bien, ya que tenemos suscripción CyberGhost 2024 y sus planes cubiertos, vamos a ver qué características ofrece el proveedor y por qué vale la pena. CyberGhost es una de las VPN más seguras y asequibles que existen. Ofrece una encriptación fuerte, una política de no-logs, lo que significa que tus datos de navegación no se almacenan. Y también ha tenido una auditoría independiente realizada por el gigante de la auditoría Deloitte. Además, CyberGhost tiene una interfaz de usuario intuitiva, ya que la aplicación está diseñada para darte una experiencia VPN fácil y fluida. Además, hay una variedad de ubicaciones entre las que elegir. Los protocolos de conexión que ofrece CyberGhost son rápidos y siguen el estándar de la industria, y también están disponibles funciones importantes de una aplicación VPN como el túnel dividido. Además, el streaming, el torrenting o los juegos corren sin problemas gracias a las rápidas velocidades de conexión que ofrece CyberGhost. Si decido usar mi PC para jugar CS2 o Valorant con CyberGhost conectado, mi ping se mantiene bajo. Por último, CyberGhost ofrece asistencia por correo electrónico y chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que si tienes alguna pregunta sobre el uso o la utilización de CyberGhost, siempre puedes hacerle cualquier consulta. En resumen, CyberGhost es una opción segura y muy asequible para todos los dispositivos que sin duda puedes utilizar diariamente. Así que aprovecha el mejor código de descuentos CyberGhost disponible escaneando el código QR en la pantalla o haciendo clic en el enlace en la descripción de abajo. Y si quieres ver una reseña completa de CyberGhost, no dudes en echarle un vistazo haciendo clic en el video.